... para presentar a nombre del senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Tome nota la Secretaría que el senador Pablo Escudero se adhiere a la iniciativa de la senadora Mariana Gómez del Campo. Compañeras y compañeros senadores, en nombre de mi colega el senador Benjamín Robles Montoya presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos primero, segundo párrafo quince, fracción décima sexta, cuarenta y nueve y cincuenta fracción primera de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Durante los últimos años, el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha tomado relevancia en México sobre el particular. El suscrito ha presentado diversas iniciativas al respecto. Cabe señalar que se coincide con Luis Carlos Ugalde en que este debate aún muy incipiente en nuestro país y que este se ha centrado principalmente en el ámbito federal, posponiendo el análisis de fondo de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales. Esta omisión es preocupante porque desde los años ochenta, México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que dio como resultado una incalculable suma de recursos que hasta hoy, al menos en el sector educativo, eran ejercidos desde los estados y municipios. Lamentablemente es que ese proceso de descentralización no se acompañó de la construcción de instituciones modernas y eficaces en materia de rendición de cuentas, por lo que la corrupción se expandió de manera alarmante en esos ámbitos de gobierno. Si entendemos a la rendición de cuentas como la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia, nos damos cuenta que control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implica la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones. Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos de un sistema global de rendición de cuentas, pero este abarca además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos que los gobernantes deben rendirle a los ciudadanos. Finalmente, el concepto de transparencia no implica un acto de rendir cuenta per se, sino que es la práctica de colocar la información disponible para la revisión y el análisis de quienes estén interesados en ella y en algunos casos se usa como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las instituciones más sólidas e importantes en el proceso de democratización del Estado, resultando su labor fundamental en la rendición de cuentas a que se refiere. La fiscalización superior fue concebida como una actividad del Estado que contribuye al equilibrio entre los poderes de la Unión y esta depositada en la representación popular, que se auxilia de un órgano técnico para auditar la cuenta pública. Con los resultados de sus revisiones y la publicación de estos, la Auditoría contribuye a la toma de conciencia respecto de elementos fundamentales de la gestión pública. Asimismo, a la identificación de oportunidades de mejora en el desempeño gubernamental, los problemas estructurales de la Administración Pública Federal y los hechos irregulares son señalados en el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, ofreciéndose propuestas y recomendaciones para la solución, así como acciones correctivas y preventivas. Luego entonces, el problema radica en si es suficiente o no la autonomía técnica y de gestión de la auditoría, partiendo del hecho de que en ocasiones sus recomendaciones no son tomadas en cuenta o que las denuncias o querellas penales que presentan no son atendidas como debe ser, dando pie a la prescripción de los hechos. Por tanto, con esta iniciativa se pretende ampliar y fortalecer el campo de acción de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que hay un mejor control y fiscalización de los recursos federales, ministrados a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos políticos administrativos de las desmarcaciones territoriales del Distrito Federal. Por lo anterior expuesto, respetuosamente me permito someter a esta soberanía este proyecto de iniciativa, convencido de que contaremos con su apoyo. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Túrnece a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Primera.